¡Viva! 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 No recuerdo un momento de la historia de nuestro partido en que hayamos tenido malas razones para ganar que esta ofensión. Pero no solamente las razones que tenemos para ganar, sino además de eso, que tenemos una responsabilidad con el pueblo de Puerto Rico. Una responsabilidad con nuestras familias, con nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Porque si nosotros, por indiferencia, por falta de trabajo, por falta de dedicación, porque no hicimos lo que teníamos que hacer durante la campaña, ocurre que volviese a ganar a Aníbal Acevedo Milano. Bueno, sería un desastre para Puerto Rico, una deshonra. Yo acabo de venir en Washington, durante un mes, y cada vez que encontraba con alguien allí en el Congreso, o algún exalcalde que por alguna razón estaba allí en Washington, y en una ocasión exgobernador, lo que me preguntaban era, oígame, el Carlos y ese, bueno, todavía sigue gobernando, todavía está no. Y yo le digo, sí. Dicen, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo ustedes permiten eso? No se consigue que ningún gobernador de ningún estado de la Unión, con 19 cargos graves en la Corte Federal, siquiera gobernando nuestro estado. ¿En qué ocasión en la historia de Puerto Rico ha habido un gobernador del Partido Popular que haya reducido las contribuciones sobre ingresos? ¿Cuándo? ¿Quién fue el primero que redujo las contribuciones sobre ingresos en Puerto Rico? ¿Cuándo? 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 ¿Quién fue el tercero? ¡Cuándo? ¡Cuándo! ¡Cuándo! Aquí se desviva triunfo. Aquí hay unidad. Yo no voy para Washington a buscar la separación Yo no voy para Washington a armar los americanos Yo voy para Washington para traer la estabilidad Pero les digo que lo más que a mí me anima El que estoy en esa papelesa con el próximo y segundo gobernador de Puerto Rico Luis Martín Hoy es un día de trabajo Yo no quiero extenderse Porque el año es el gran mensaje de caldo Ese mensaje de avivamiento que necesitamos Falta poco, falta poco Camarón que se duerme y se lo lleva a la corriente Vamos a trabajar duro Hoy vamos a trabajar Hoy vamos a aprobar preliminarmente Una gran plataforma Una plataforma que como yo la resumo Son dos cosas Dos cosas Buen gobierno Lo que no hemos tenido en estos ocho Últimos ocho años Mentiras Improvisaciones Inventos Ni una mentira más Ni un invento más Ni una improvisación más Paso de lección Paso de lección Yo agradezco Agradezco A toda la buena gente de la zona sur de Puerto Rico Que nos ha recibido en la mañana de hoy A los miembros de nuestro directorio A todos nuestros lideratos Que han dicho presente en esta junta Como bien dijera Carlos Número Barceló Pedro Pierluisi Y alguno de los otros compañeros Esta elección Esta elección Es importantísima para Puerto Rico Lo que está en juego Es mucho más De quien gana O quien perde Una elección Hemos visto Como tenemos a un gobernador Y el liderato Actual del Partido Popular Democrático Que nos lleva Claramente A un nuevo estatus Es el mismo gobernador Y es el mismo liderato del Partido Popular Es el mismo que lleva ocho años Ahojando a nuestra clase trabajadora A nuestra clase media Acabando con nuestra familia puertorriqueña Acabando con nuestra gente Metiéndole la mano en el bolsillo Y contra esa gente Es a quien nos vamos a enfrentar En tan solo 93 días Como yo le decía a mi esposa esta mañana Vamos a pasar un día Muy bonito de aniversario Después de Ponce Yo voy para Sidra Una caravana Después de ahí Voy a Naranjito Otra caravana Nos vamos a parar En estos 93 días Aplausos 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 Gracias.